Los sentimientos son muy mezclados entre mí, principalmente porque es la primera vez que pude estar junto con las otras familias pidiendo en nombre de Ro, en nombre de todos los nenes y con ellos. Y fue muy fuerte, sí, muchos sentimientos. Alegría, tristeza, bronca, fue muy fuerte. Hasta allá mucha gente de aquí de San Miguel del Monte me decía, tenemos miedo que esto quede en la nada, ¿no? Pero les han prometido que no, la justicia va a seguir adelante en esto. Nos han prometido que no, se va a seguir, sí. Es lo que queremos y lo que creemos y sí. Contame el día a día de Rocío, hoy, ¿cómo está? Está mucho mejor. ¿Fue su cumpleaños? ¿Fue un cumpleaños muy particular? Sí, fue un cumpleaños especial. Como muchos dijeron, se volvió a festejar su nacimiento, es su cumpleaños. Fue muy lindo, muy lindo fue. Muy contenta, Ro. Bueno, ¿le contaste la movilización de hoy? ¿Toda la gente que se ha movilizado durante todo el día aquí en San Miguel del Monte? Sí, le conté y Ro también estuvo viendo en vivo por una videollamada de una amiga que le fue mostrando lo que era. Lo vio, sí, y vio los chicos que estaban rapeando, sus amigos y los chicos que vinieron de otro lado. Chicos que seguramente también estuvieron ese día dando vueltas, como todos los pibes, ¿no? Sí, los amigos de ellas de siempre. Los amigos de la plaza, de estar juntos siempre. La plaza quizás cambie de nombre. Es un pedido, ¿no? Quieren ponerle el nombre de los chicos que ya no están. La plaza de los pibes. La plaza de los pibes. Sí. Camila, Danilo, Gonzalo, Aníbal y Rocío. Y de todos los pibes que hoy nos tocó a nosotros, pero no nos olvidemos que se sigue y todos tienen sobrinos, tienen sus nietitos, tienen sus primos, sus hermanitos que todos crecen y es la plaza de los pibes. Bueno, todos me conocen, buenas tardes.